¡Muy buenos días amigos! Hoy día nos encontramos acá en el distrito de Chamaca Estamos exactamente en la plaza de armas Y bueno amigos, esta vez vamos a estar entrando acá Acá a la vuelta se encuentra el Jaca Cárcel Y vamos a estar ingresando Bueno, ahorita estamos esperando que nos faciliten la llave Estamos acá, como pueden ver acá en la plaza de armas del distrito de Chamaca Y bueno, les voy a mostrar Para los que quieren venir a visitar el Jaca Cárcel Se encuentra acá a la vuelta Estamos acá, este es el parque del distrito de Chamaca Y el Jaca Cárcel se encuentra acá a la vuelta Justo donde allá hay un contenedor de basura Y justo ahí está la puerta Y bueno amigos, para los que quieren venir a visitar el Jaca Cárcel Solamente llegan acá al parque Y bueno, van acá a la esquina Esta casa de concreto de tres pisos Y se preguntan por el señor Cerido ¿Quién les va a facilitar? Y ¿Quién es el encargado de abrir el Jaca Cárcel? Así que amigos, vamos a entrar al Jaca Cárcel Espero que disfruten el video Jaca Cárcel o Cárcel de Peña Tallada en roca volcánica Está ubicado al suroeste de la plaza de armas de Chamaca El lugar ha sido completamente cercado Con altas paredes de bloque de sillar Se cree que fue excavada en los años de la colonia Como prisión para los campesinos Que se rebelaban ante la autoridad virreinal Y se negaban a asistir a la mitad En las minas de Azogue en Huancabelica Y de Plata en Potosí Existe una mención en el año 1740 Donde menciona una ordenanza del obispo de Cusco Al curaca de Chamaca, Atanasio Ceballos Le avisa que los campesinos no deben ser encerrados Por las autoridades virreinales Por motivos de deudas, partes monetarias O servicios personales Ya que aprovechaban que terminara la misa Para capturarlos y encerrarlos en la cárcel Lo que hacía que muchos campesinos Ya no asistieran a las misas Por temor a ser capturados Estos celdas estaban distribuidos Para el encarcelamiento de jóvenes, adultos varones Y para albergar mujeres detenidas Entre los años 80 hasta aproximadamente 1996 Fue utilizado para encerrar Por casos de abigiatos, robos, entre otros Son lugares que carecen de cualquier artificio de ventilación El clima es muy frío en cualquier época del año Bueno amigos, ya nos encontramos En la misma puerta de acá Del antiguo llamado cárcel Estamos hablando de allá De los años 1700 aproximadamente Y hoy día estamos con un invitado especial Amigos, amigos El Caca cárcel se encuentra al costado De la plaza de armas del distrito de Chamaca Junto al catedral O la iglesia que tenemos acá al lado Y la plaza se encuentra por ahí Y está la iglesia Acá vemos la entrada al Caca cárcel Ya estamos ingresando al Caca cárcel Y vean estas construcciones Que han hecho Nos comenta acá el señor Que esta construcción Lo hizo el alcalde Domingo Salas En su anterior gestión Y miren estos tallados que hicieron Y por este lado observamos Estas obras clavadas Que tienen una figura de algún animal Se puede decir Por ejemplo acá esto se parece Se asemeja más a una serpiente Y por este lado Por este lado nos encontramos Con el Caca cárcel Que ha sido construido Allá en los mil años 730 O 40 Observen amigos Y la construcción Que podemos observar por acá Que también nos dicen Que son De esa época Estamos hablando de allá De la época colonial Y bueno amigos Nos encontramos acá Con el señor Cirilo Quien nos va Nos va a contar datos Importantes sobre este lugar ¿Cómo usted nos podía explicar Este caso? ¿Qué conocimientos tiene usted Sobre este sitio turístico Llamado Caca cárcel? Muchas gracias Agradecerle por la pregunta Y saludar Felicitarte A un joven Que me está entrevistando Y particularmente yo Al conocer Al comentario Que yo también He escuchado Este por ejemplo Caca cárcel Se llama Desde 1740 Aproximadamente También ha sido Este muro También desde esa época Todavía está El muro Que tiene todavía A 6 metros A 5 metros De altura Estos son atractivos Que da Al turismo Entonces Ahora este Por este lado Te vendo Este es actual Entonces Han hecho Los comuneros Que De la comunidad Sivincha Han cercado Para que encierren Los ganas Entonces Y luego También Ha hecho El señor alcalde Domingos En la anterior gestión Ha refaccionado Ese pasadizo Luego para Preservar El patrimonio Cultural De la nación Porque Tiene que tener Sí o sí Tiene que tener Reconocido Como patrimonio Cultural El último Uso Que se le dio Al famoso Caca cárcel ¿Cuál fue? El último Uso Se ha hecho Pues Prácticamente Para los Que Cometen Errores Acá en el distrito Y Hay también Violencia familiar Entonces Lo encierran Entonces Amanece Cuando los presos Todos los presos Por ejemplo Cuando tenían Unos antecedentes Por ejemplo Más antes Como buenos Chumilicanos Han sido Nuestros antepasados Han sido siempre Abijeros Porque Siempre decían Que un corilazo Si no roban No es Corilazo No es chumilicano Entonces Por ahí se atende También Habrán Sallado Acá En la cárcel Cociante Hay para Adultos Hay para Menor Hay para Damas Entonces Hay tres Cuevas Que están Adentro Acá adentro Hace bastante Frío Enorme Hace Entonces Eso es lo que Podría explicar Hasta donde Me tengo El conocimiento Bueno amigos Vamos a proceder A ingresar Al Caca Cárcel Donde hay Tres celdas Que nos comenta Que hay para Hombres Tanto para Menores Y damas Amigos Esto sería La puerta Del ingreso Como pueden ver Está protegido Con una reja El señor Cirilo Nos cuenta Que esta celda Ha sido Para menores Ya que se encuentra Cerca a la puerta Y a unos Dos metros De la celda Y la celda Tiene aproximadamente Altura de Uno Un metro Y veinte Más o menos Los presos Se podría decir Que estuvieran Acá adentro Estarían El mayor tiempo Donde Estaban presos Estarían Agachados Sentados Porque No se puede parar Una persona Acá adentro Y al fondo Observamos Que está La celda De las Mujeres Y la puerta Es Chiquita Aproximadamente De unos Noventa centímetros Y adentro También Aproximadamente Un metro De altura Esta es Una de las Celdas Que Encontramos Acá En Jaja Cárcel Por este lado Encontramos La celda De los Hombres Básicamente Esta celda Es la más Grande De los Tres Porque Uno Hasta se puede Parar Acá adentro Yo me paro Yo más o menos Mido como Uno Setenta Una persona Si se puede Parar Como podemos Observar La construcción Está Hecho Con Pico Al parecer Y está Todo picoteado Con puntas Así Así Habrá sido La construcción Para que Se ve Claro La entrada Del pico O de las Puntas O con las Herramientas Que pudieron Haber construido Allá En los Años 1700 Bueno amigos La entrada Es bajo Más o menos De un metro Una persona Si se puede Parar Y acá Dentro Amigos Hay mucho Eco No sé Si escuchan Que hay Mucho Eco Yo había Visto Así No Pero antes Habrá sido Pé Así Antes Posiblemente Habrá sido Pé Esas puertas De madera Esas Conceles Por Pepe Pero Es Que Duraba No Estaba Claro Y Recientemente Ha sido Colocado Con Cemento Y Una Puerta De Reja Y Así La Galería Mide Aproximadamente 1 80 1 90 Y Acá Al fondo Vemos La celda De Las Mujeres Y La Construcción Miren Acá Una Entrada De Pico Acá Otro O También Pudono Haber sido Puntas No Puntas Planas Esto Ha sido El famoso Llamado Caja Cárcel Ya Nos Encontramos Afuera En Este Sitio Algunas Personas Han Sufrido La Peor Pesadilla De Su Vida Porque El Frío Es Inmenso Y Nadie Lo Puede Soportar Habrán Sido Encerradas Como Dos Dos Noches Una Noche Porque Más No Creo Que Pueda Aguantar Bueno Que El Señor Vigilante De Caja Cárcel Se Encuentra Almorzando En Estos Momentos Y No Nos Presta Atención Señor Jefe Que Andas Haciendo Jefe Bueno Amigos Llegamos A la Parte Final Del Video Espero Que Les Haya Gustado Es Un Video Breve Que Hicimos Ya Que Estamos De Pasada Por Acá De Acá Nos Pasamos Para Otro Sitio Entonces Sigan Compartiendo Sigan Comentando Los Datos Tal vez Ustedes Tienen En Conocimiento Un Poco Más Sobre Sobre Caja Cárcel Háganos A ver En Los Comentarios Y Compartan Los Vídeos Que Estamos Compartiendo En Nuestra Página Como En Nuestro Canal De Youtube Y Amigos Bueno Gracias Chao Chau 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 Chau